¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Y yo voy más! ¡Un poquito más! ¡El palo! ¡Falta el palo! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Ahí! ¡Y ahí yo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Caceta! ¡Eso! ¿Lo entiendes? ¡Eso! ¡Ya! ¡Bueno! ¿Tú tienes que hacer eso? ¿Tú tienes que hacer eso? ¿Tú tienes que hacer eso? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Cámonos! ¡Y eso también! ¡Eso también! ¡Eso está bien! ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! No es la niña de reyes de verdad Y el respeto está en tu tormenta que está en tu dive. Y esta es una de las manos de la mano. Y ahora vamos a grabar. Y ahora vamos a ver. Arook that's right. Y ya. Entonces vamos a ver con la cámara 6. Y vamos a probar. Si. Y ya. Y. No, 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 no. No, 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 no.